Partido de primera división entre Alianza e Independiente de Neuquén Los equipos más ganadores del fútbol neuquino en cuanto a torneos y campeonatos Alianza hoy con la ausencia del delantero Armoa Pero con Darío Villagra retornando al primer equipo Con el retorno de Darío Villagra El arquero Bravo Federico Panay en el fondo El Burrito Ortega y Diego Salazar en el medio del campo Junto a Lito Urrutia Un equipo con jugadores con experiencia En torneos de Federal A y Federal B También el lateral Alexis Romero Y Caniche Hernández Marcador de punta derecho De muy buena trayectoria Independiente saliendo con la pelota al pie Tratando de Un ruto salazar y no hubo contacto con el delantero Alfredo Armoa estaba terminando de hacer algunos Trámites de pasaporte y se va a sumar Al equipo de Cutralcó en los próximos días El árbitro sancionó el penal para Alianza Penal para Alianza Darío Villagra Se va a encargar de la ejecución Se va a encargar de la ejecución del tiro para el Celeste Alianza que tiene Tiene la ejecución Va Villagra Gol Alianza Alianza le gana 1-0 a Independiente de Neuquén con gol del penal del pobre Villagra Darío Villagra El festejo de los jugadores del equipo 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 del